¡Ven ahí bien! Mi bandallón si es de Zumba, para gritos. ¡Esto es más que entretenimiento, esto es más que sentir la música por dentro. Alaba al maestro, se trata de exaltarle al maestro, vamos a provocar una alabanza masiva, masiva, masiva. Pero aquella que no fuimos por encima, es activa, es tu esta que motiva, vamos a provocar la guerra, es activa, es tu esta que motiva, vamos a provocar la guerra. Es que yo no sé que yo veo todo el mundo adorando al rey. Es que yo no sé que yo veo todo el mundo adorando al rey. Todo el mundo adorando al rey. Todo el mundo adorando al rey. Te gusta esto, así que siéntete, alivamiento. Te gusta esto, así que siéntete, alivamiento. No sigo lejos, no sigo lejos. Ya sabes, quien es. De ese Leo, pa. El poeta de la música urbana. Junto a Batallón 7, transformadores de ciudades, pa. Ya tú sabes, papá, transformando todo lo que se nos parece en México. A mí con Cristo, digamos, en tus noches.